y 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 te escucho bien un segundito chicos esto ya empezó igual eh bienvenida ay muchas gracias gracias por estar acá Alexis gracias Juan por invitarme mucho gusto de verdad bueno ya te comenté que estaba un poquito nervioso pero no por tu llegada acá al podcast pero te voy a decir como te conocí tu trabajo hace poquito hace un par de semanas yo salí acá sos muy conocida también en Ecuador por lo que acabo de ver y en muchas más partes pero yo vivo con bueno mi roomie quizá no lo vi casa ella por nombre porque no me acuerdo el apellido pero es Ana una mujer que nació en Rusia vive en Chicago no sé si conoces a una persona que te conoce a vos o algo de eso y le y comenté la segunda temporada del podcast y me dices me dice Alexis y me mostró tu stand-up que no sé si era de la depilación que te electrocutabas me caí de risa estaba un poco había tomado bastante vino pero sos muy buena eso no es que bueno que no fue el alcohol no no que fue la comedia y después vi un par más y digo que buena es que para mí me parece a veces no sé ni por qué no me río o por qué me río pero que generalmente no me da risa tan fácil algunas cosas dije y eso es una conexión dije me encantaría tenerla ay gracias entonces ahora que estás acá gracias a ti muchas gracias que bueno que te dio risa y que te divertiste y que no fue el vino sino mi talento tal cual y te quiero te quiero dar otro a ver empezamos de esta manera ok una impresión que tuve porque quizás estoy agarrando y esto es solamente un espejo y un reflejo de algo que está en mi mente y de lo que te vi diga contra ver un poquito de vos sos enorme estás en estando estabas en LA acá en México ¿no? los el podcast el viaje y todo eso y dije será y el tema espiritual y no sé por qué quizás estoy agarrando pero no sé por qué se me dio la imagen la imagen de Jim Carrey ok en el sentido de que está creo que está la gente que cumple un sueño ¿no? y se da cuenta que eso es como la puerta es una ilusión que bueno que me lo pones en esas palabras no toques el micrófono Juan es una ilusión pero me excita y no sé como que tu imagen se me vino dije esto es Jim Carrey y no quise buscar tanto de vos porque lo quería descubrir ahora esa sensación de que cuando cumplís un objetivo que hace años que venís buscando y se da después de cierta satisfacción o lo que sea hay una especie de vacío o te diste cuenta que tu vida recién empieza ahora en vez de que no llegaste a ningún lugar ¿pasó eso o no? como el Truman Show cuando llega a la pared a lo que es el cielo y es una pared exacto así siento que me ha pasado un par de veces en mi vida ¿tiene que ver con eso lo que estoy diciendo? me gusta la referencia me parece una referencia acertada al camino que yo he tenido en mi vida también creo que Jim Carrey ha tenido una trayectoria no podría decirte porque no lo conozco personalmente pero creo que por lo que podemos ver ha sido parecido como como esta persona con mucha necesidad de atención que se convierte en actor que se convierte en comediante que es muy talentoso y y que busca la fama y busca la fortuna y una vez que la tiene porque además él o sea él tiene varios videos y pláticas en las que habla del poder de la manifestación porque porque dice que él se escribió un cheque en blanco como de no sé cuánto era un millón de dólares puede ser o diez millones diez millones y eventualmente tuvo ese cheque de diez millones creo que la historia es algo como que él no era no era conocido para nada que manejaba el auto no sé qué marca en los ángeles nadie le hablaba ni nada y se llevó supuestamente diez millones de dólares de acá a tres años o a cinco años creo que sí algo así como en cinco años voy a tener estos diez millones y tal cual y tal cual en diciembre ese año pasó no sé si era tonto y retonto bueno en español o no me acuerdo en alguna de estas películas diez millones diez millones lo consiguió entonces fue como wow el poder de la manifestación y a mí no es que yo no he tenido nunca diez millones de dólares no estaría mal o sea si alguien tiene diez millones de dólares por ahí que quiera repartir manifestármelos escribo el cheque ahorita pero bueno sí en este caso igual de buscar como esa validación o esa fama esa fortuna crees que eso te va a hacer feliz creo que muchas personas creemos eso la mayoría creemos eso porque eso nos han hecho creer que lo que te va a hacer feliz es tener mucho dinero y que la gente te reconozca y las celebridades y estas cosas y pues una vez que yo tuve eso o lo que yo pensaba que era eso digamos hacer comedia o sea primero quería ser actriz y luego como que eso me está frustrando mucho porque pues ya sabes que es una carrera en la que te enfrentas a mucho rechazo y yo el rechazo miren no es mi cosa favorita en el mundo pero empecemos por ahí ¿dónde estudiaste? ¿estudiaste de actuación o...? estudié actuación en el CEA y luego en Casa Azul yo también en el CEA en Casa Azul antes pero estudié en el CEA dos años ¿qué generación? ¿te acuerdas? 2007 ok 2007 creo ¿y cómo fue? ¿saliste de ahí? estuve un año y medio en el CEA me la pasé increíble pero hubo un punto en el que dije es que yo no quiero hacer esto o sea yo no quiero hacer telenovelas sí como que sí me llegó uno de esos momentos de mucha lucidez y una disculpa si estoy ofendiendo tu trabajo pero de decir no 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 para nada yo no quiero utilizar mi carrera para hacer a la gente más tonta o para dejar para mantener a la gente en esta ilusión en esta ilusión hablando de ilusiones ¿no? de... me representan de estar feliz en este momento ha sido un primer plano o sea siempre mucho respeto a ver muchos amigos míos han estado en telenovelas yo los quiero mucho no representa lo que uno es como persona pero lo que representa la telenovela es esta ilusión machista sexista de que la mujer tiene que estar ahí esperando a que un hombre venga y la salve y el daño que eso nos ha hecho es profundo totalmente entonces en algún momento yo dije Nel o sea a mí ni me gusta ya ni veo telenovelas como que ya siento que esto dio de sí o sea lo que tenía que aprender ya lo aprendí me fui muy contenta muy feliz del CEA a Casa Azul y pues me enfrenté con otro tipo de de escuela ¿no? y de gente y de pensamientos y... ¿cuál... ¿qué te acuerdas ahora de la diferencia entre una cosa y la otra? ¿o crees que el CEA está más enfocado? o sea de entrada en un nivel superficial la gente que estudia la gente que estudia en el CEA y la gente que estudia en Casa Azul son muy distintas porque el CEA es como esta belleza estereotípica ¿no? entonces elige y cura a la gente que está ahí para una cosa en específico y pues claro estás en una escuela donde la gente es bellísima ¿no? sí, sí, sí bellísima en ese sentido que tenemos pero de pronto falta profundidad ¿no? falta profundidad no es que no sean personas profundas solamente pues eso estás buscando un tipo de persona que te dé un tipo de personaje y eso no tiene nada que ver con con la actuación con la actuación que yo quería estar haciendo tal cual ¿no? con la que yo quería estar haciendo tal cual entonces ya me fui a Casa Azul llegué yo de que por Dios yo en el CEA era la más inteligente de la escuela aquí me la van a pelar y tras para nada o sea gente que ya tenía carreras de ¿no? leyes filosofía que habían estudiado teatro tantos años yo tenía como 21 años y tenía compañeros de 35 entonces es otra diversidad es gente de otro trip con otro tipo de aspiraciones sobre todo esa edad a los 21 a los 21 y entonces nada pues tantito en lo que me empecé a adaptar y luego no sé también me sentía muy frustrada porque en mi cabeza buscaba hacerlo perfecto lo que sea que yo pensara como perfecto y eso esa percepción de mí misma en vez de estar actuando o sea de estar experimentando el presente que tanto te hablan del presente el aquí y el ahora en la escuela de actuación todo el tiempo te dicen tienes que estar aquí y ahora te está pasando todo lo que está pasando te está pasando tú estás reaccionando a la verdad y era como ah sí eso suena muy bonito pero yo solo estoy aquí intentando interpretar pero estoy pensando cómo me estoy viendo desde afuera y entonces hay una disociación y te endureces y lo quieres hacer bien y mientras mejor lo quieres hacer peor te sale creo que en ese sentido es la no sé si no es la mejor disciplina pero es la que conozco es cuando más perfecto quieres ser cuando la perfección está ahí es cuando más alejado estás de la perfección y qué es la perfección qué es o sea de entrada qué es porque creo que muchas personas pueden entender el querer ser perfectos en lo que sea que hagan querer hacerlo bien qué es eso sí tal cual en ese sentido a ver para mí en ese momento porque recién ahora fui más consciente si hace un par hace bueno estos últimos tres años de eso pero cuesta porque el momento el momento y de esto es un muy buen ejercicio para eso ¿no? pero en una escena sabes que en esa parte hay que mostrar tal emoción y acá la voy a la verdad pero te estás adelantando y acá cuando le digo esto es impresionante todo lo que la mente piensa y se supone que te estoy escuchando a vos es lo único que tengo que hacer y reaccionar reaccionar a eso pero es el mejor ejercicio que te pasó seguramente en la vida en sí es muy es muy reconocible quien te mira pero que no te está escuchando en una conversación y no sé como para una escuela para mí fue como uno muy bueno en el sentido de la actuación como para esas cositas de la vida en sí y mucho más pero eso de la perfección vos eras bastante así y ahora últimamente menos o si ya es otra cosa pero bueno en ese momento me sentía muy endurecida por esta cuestión o muy frustrada que decía ya viene ya aquí es donde ya tengo que llorar porque además en el sea si es de que güey o sea aquí es donde lloras a mí no me interesa lo que tú creas del presente del personaje aquí sueltas la lágrima das dos pasos para atrás y dices no cómo pudiste hacerlo carlos alberto eduardo porque me volviste sí me he olvidado de todo eso es real o sea venía yo de esa escuela en donde te decían sí sí qué bonito tú tus aspiraciones pero aquí lloras sí y aquí te ríes y aquí te sorprendes esto es y de pronto llegas a esta otra escuela en la que no te tienen que pasar las cosas o sea no a mí no me vengas a hacer dramas ni quieras forzarlo entonces yo estaba ahí toda atorada y fue cuando mauricio garcía lozano que era mi maestro de actuación me dijo estás muy tensa te voy a dar una comedia tú vas a hacer una comedia y siento que esa fue la primera vez que tuve un acercamiento a la comedia como comedia como género como género sí como que me dijo no no es que tú estás muy tensa o sea si te pongo algo intenso peor te vas a tensar necesitas hacer algo donde no te lo tomes tan en serio te diviertas te relajes y me dio una pequeña obra de teatro que era una comedia para hacer con otros amigos que también eran unos tensos y fue como ah ok o sea hacer reír estaba divertido puedo no tomármelo tan en serio me puedo relajar y puedo fluir acabo de encontrar la razón no sabía de la cual estaba haciendo el podcast el tipo no le importaba se tenía que relajar acabo de entender qué estoy haciendo aquí ah buenísimo hace tres meses que tiene cerrado acá adentro super yo me subí a la obra y decía ¿por qué voy? no sé ¿a dónde voy? ¿qué está pasando? te llevó así la comedia pues así fue como las primeras señales ¿no? la vida te empieza a dar señales y esas fueron las primeras y cuando salí de la escuela y me enfrenté al mundo laboral profesional dije qué mierda qué horror es ay no qué horror yo que estoy aquí ocho horas en una sala de casting para un comercial de tortillas literalmente junto a unas diosas argentinas y brasileñas unos avatars dorados de cuatro metros de altura y yo en mi cabeza sí nada más pensando esto no es lo que yo quiero esto no es la o sea rechazo 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 no te quedas con nada casi te quedas con algo no te quedas con nada y es como un es una postura tan pasiva en la que no eres dueño de sabes como de alguien más depende de tu trabajo depende de un productor un director y nunca sabes y no sabes por qué sí o por qué no y te lo tomas personal porque tienes 24 años y no entiendes que no es personal si no te quedas el personaje entonces yo estaba así de que estoy harta esto es demasiado desesperanzador y el proceso fue era duro no era como el conflicto existencial en ese momento de decir qué carajo estoy haciendo no era así era duro en ese momento sí súper o sea fueron como dos años que salí de la carrera y estuve ahí intentando y haciendo algunas cositas y pues por suerte lo suficiente como para ya empezar a mantenerme pero diciendo no o sea yo ni siquiera o sea los papeles que me quedo ni siquiera me gustan no sé como que sea chale por aquí no va esto no es lo que yo veía de mi vida necesito encontrar algo donde mi talento sea lo más importante donde mi talento realmente me dé trabajo ok es muy lico porque vos decís eso y yo digo bueno 10 años después yo estoy viendo un solo no sé si se llama solo tuyo Netflix un especial Netflix los videos que hay los teatros llenos giras tiene más de un millón de vistas los videos que vi de tuyo digo wow que bien ay yo ni sabía que chido si de verdad de verdad un millón doscientos y pico digo wow yo para poner un contexto y ahora me nombras 10 años atrás que no es tanto viste lo que pasa 10 años 10 años atrás pero pues también es la determinación sabes o sea si tiene mucho que ver esa ahora si que como Jim Carrey visualizar y ver que es lo que quieres o sea igual y no exactamente lo que quieres pero así como te quieres sentir yo ya no me quería sentir sin control ni poder sobre mi carrera sabes no quería sentir constante rechazo y al mismo tiempo no o sea de que ay bueno y montó una obra de teatro no no era por ahí no era por ahí porque me siento muy identificado yo creé esto más o menos por lo mismo y no creé ninguna ficción ni nada pero que te empezó a pasar en ese proceso como descubriste lo que estás haciendo la comedia de todo eso pues como que también las cosas se alinean de alguna forma muy mística para que sucedan ciertas cosas o por lo menos ahí están las señales y ya tú decides si las ves y las tomas o no y no te quiero cortar esto pero te acuerdas también que si interiormente habías tomado una decisión de moverte ¿viste? sí sí claro o sea yo en ese momento que dije no ya estoy harta otro casting más en el que no me quedo ya 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 o sea necesito encontrar algo necesito encontrar algo y entonces tenía un roommate en ese momento que le gustaba mucho el stand up ok y yo había visto cosas y así pero nunca había sido así particularmente fan ni nada ¿no? y este roommate era muy fan y me empezó a poner distintos stand ups de comediantes americanos sobre todo entonces me puso a Louis C.K ok que pues bueno ahorita ya tiene sus temitas pero en ese momento era como como que sí fue de esas veces que dije wow wow ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cómo puede haber alguien tan chistoso tan verdadero? o sea qué pedo las cosas que dice sí muy cabrón wow o sea dije no mames esto está increíble me encanta me encanta me super clavé me empecé a clavar con otros comediantes ¿no? mujeres hombres demás encontré un comediante que se llama Bill Hicks bueno no lo encontré me lo enseñó mi amigo es un comediante tejano que se murió en los noventas pero es un una persona que o sea más allá de hacer reír está como desgarrando el velo de la ilusión o sea él te muestra de la forma más chistosa y más poética y más profunda unas verdades universales tan heavy eso es lo que me gusta me gusta mirar la comedia y eso también esto es o sea ahí es donde dije necesitas que haya visibilidad de lo que o sea si tú ves alguien más hacer algo que de pronto resuena en ti dices eso es eso es lo que yo quiero quiero hacer eso y de ahí cómo empezaste y pues me puse a buscar si había stand up en México digo de entrada ya sabía que tenía como esta cosa de la comedia porque tenía twitter y escribía cosas y la gente se reía dije ok no estoy tan mensa o sea si se hace reír si se estructurar me compré unos libros de stand up empecé como a estudiar y busqué si había una escena en México y había una escena de 10 personas o sea 10 personas viendo o 10 personas participando participando o sea digamos como 10, 15 personas empezando a hacer stand up en México wow Sofía Niño de Rivera y pues un par de comediantes más algunos que siguen en la escena otros no me subí un día fui a un show vi o sea vi lo que estaban haciendo dije ok esto está raro o sea se siente como que están intentando traducir algo gringo al español pero se ve que hay una intención chida y hubo un comediante que se llama Roberto Flores que me gustó mucho lo que hizo y le pedí ayuda él me ayudó a escribir una rutina me inscribió en mi primer festival de stand up que un festival era un bar con 20 personas y ese día me subí al escenario y hice 5 minutos y un día antes o sea el día él me avisó un viernes y esto era un domingo me dijo el domingo te vas a subir vas a hacer 5 minutos y yo no 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 como me voy a subir que susto que susto no quiero no quiero no quiero me dijo pues si no lo haces yo no te vuelvo a ayudar y fue como igual de esos momentos de claridad decir wey si no lo haces ok perfecto que vas a ganar si no lo haces y si lo haces y aunque te vaya fatal y aunque fracases rotundamente y aunque sea la vergüenza más enorme de tu vida por lo menos lo intentaste el miedo impulsa o frena o impulsa pero pues uno tiene que tomar la decisión ¿no? si te frena o te impulsa tal cual Campbell se me viene a mente Joseph Campbell que habla del tema no sé porque siempre se repite debe ser algo que arquetipo de nosotros algo de la mente él habla del viaje del héroe y que está este llamado a la aventura ¿no? pero generalmente el héroe se rehúsa por algo pero hay algo que le tiene que dar esa urgencia que lo desacomoda que le rompe ese mundo que él ya conoce para que pase sobre su miedo en este caso a vos fue ese tipo que te dijo o es esto o no te vuelve a ayudar o ya había esta maldición cuando llegaba un momento decía no, no, no y si él no te presionaba quizás no te subía claro si me hubiera dicho bueno ahí cuando estés lista hablamos tal vez ahorita no estaría donde estoy ¿sabes? entonces sí fue gracias a Roberto y sí fue también gracias a que dije va voy lo hago y todo un día estuve o sea y todo el sábado estaba así de solo imaginando los escenarios más atroces de yo estar ahí arriba y la gente así como un silencio absoluto grillos la vergüenza decía no, no, no qué fuerte qué fuerte qué fuerte pero lo tengo que hacer ni modo o sea ya lo tengo que hacer son cinco minutos ¿cómo te fue ese día? pues aquí estamos o sea me fue lo suficientemente bien para que ahorita estemos aquí hablando de esto te sigo poniendo nerviosa cada vez que haces comedión no, ya no o sea me pongo nerviosa si es material nuevo y cosas que no he probado no tanto nerviosa sino como un poco insegura de que sé que todavía no sé dónde caen bien los remates pero ya llevo diez años haciéndolo ya sé lo que estoy haciendo el valor que tenés te lo digo yo como actor no sé si yo no lo haría subirme ahí un solo no sé si mucha gente lo puede hacer es un arte que se estudia y se requiere de un tipo de personalidad ¿sabes? o sea no cualquier persona puede estar estando porque si es algo de vulnerarse mucho de que no hay nada más que tú y el público no hay nada más no hay no hay no hay lo escribes tú lo diriges tú lo actúas tú tú eres la obra eres el artista eres todo entonces cada vez que hay un rechazo o cada vez que la respuesta no es la que esperabas a mí me pasó muchos años identificarme con eso y decir es que soy pésima soy pésima y unos bajones y unas depresiones es que me fue fatal es que no se hace porque estoy haciendo esto mejor debería de ser otro pero seguir ¿no? la resiliencia y luego te vuelve a ir bien y luego ya te va un poquito mejor y luego ya vas entendiendo ah ok y tampoco es que yo sea mala comediante solamente el chiste está mal escrito lo dije mal el timing no fue el correcto si vas aprendiendo 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 vas aprendiendo y te vas curtiendo y ahora ese proceso de vulnerabilidad ¿cómo es ese proceso de súper vulnerable? yo me imaginé digo ni te necesito preguntar y la gente te conoce lo debes saber que todo lo que dices en el escenario me imagino que la mayoría de las cosas te pasaron pues mira hay una medio fórmula o sea yo soy muy autobiográfica 100% y mi comedia está basada en todo lo que me ha pasado lo que he vivido lo que he pensado aunque hay una fórmula que es como es 70% verdad 30% mentira entonces obviamente siempre hay una exageración algo que se lleva así al absurdo un par de cosas inventadas porque es más divertido que la realidad tal cual la realidad está muy chistosa pero si necesitas meterle el twist para que la gente se ríe tal cual o grandada te entiendo te entiendo pero ¿cómo fue ese proceso de empezar a escribir todo eso? ¿cómo es? porque eres una escritora ahora ¿y cómo es cada cosa que te va pasando la vas anotando? ¿estás pensando ya de tu mente como le dice Eminem por ejemplo el nombre hoy que dice las 24 horas yo tengo rimas en mi cabeza palabras vivo para esto como comediante sobre todo al principio te pasaba de esa manera que vivías con ese mindset digamos de anécdotas claro cuando empezaba estaba súper obsesionada con sacar material hacer material que todo o sea quería gestionaba situaciones en mi vida que me fueran a dar comedia ¿cómo que? estoy segura pues meterme en problemas meterme en problemas irme de viaje con un güey que no conocía Nueva York que de pronto tu vida raro o sea como que gestionar cosas que que hagan que tu mente creativa se active y entonces haya que escribir es como decir sí a la vida a ponerte en riesgo pues sí decirle sí a la vida y también para eso son los 20 siento o sea los 20 son para que hagas y deshagas y pruebes y la cagues y no te arrepientas te rompan el corazón y ya luego viene otra etapa que es distinta no es que dejes de vivir cosas pero yo ya tengo como más control de calidad ante las experiencias antes era cantidad cantidad solo quiero vivir todo a tope intenso y pues normal ese proceso ¿no? claro ay sí ya luego ya dices ay ya no tengo tiempo para es que pasa eso te pasa ¿no? obvio se me va el día tengo estas obligaciones quiero ver a mis amigos pero no los puedo ver a todos el círculo se empieza a achicar bueno y la paz mental o sea para mí ahorita lo más preciado en mi vida es mi paz entonces cualquier cosa que me saque de mi centro de mi paz pues prefiero no o sea igual soy un poquito más de hueva que no tanto pero ya no es esta cosa o sea que no manches entonces como llegaba antes con esta necesidad de ser escuchada y ser vista entonces a cualquier persona aunque fuera un extraño le contaba la historia más íntima más explícita de alguna cosa que me había pasado con tal de tener esa respuesta ¿no? esa risa esa validación hasta que me di cuenta de que eso también era pues una parte de mi ego queriendo ser alimentado sentirme valiosa sentirme importante sentirme chistosa que la gente me dijera sí si eres buena sí vale sí vale sí vale y me funcionó muy bien para mi chamba y para todo pero pues ya ahorita no sé estoy en otra etapa y en esa etapa esto porque yo también lo vivo como actor creo que sí hay una necesidad de ser visto al principio claro y para nosotros más necesitamos que alguien alguien de niños no nos volteó a ver en el preciso momento que lo necesitamos y se generó una herida que de ahí viene también nuestra mayor fortaleza que es hacer lo que hacemos y hacerlo bien exactamente hay una cosa reversible yo hice terapia de la ayahuasca cuando me dejaron en escena todo el tiempo se me aparecía la persona una herida de abandono tenía que nunca de su particular hasta quizás no sé cuando tenía 29 años cuatro años atrás pero y ahí cambió un poco pero cuando tuve un poquito más como más trabajo más seguridad más confianza en el trabajo más que no tenía que ir a golpear la puerta ahí cambió el approach al trabajo y no sé si eso te creó en esa evolución que vos tenés porque ahora la necesidad de ser visto o vista seguramente está ahí pero hay una hiere menos o no sé cómo explicarte lo sí porque quiero que tú me lo explicas desde tu punto desde el mío es como ahora se transformó en ok tengo que hacer un proyecto yo no estoy hoy en la no me dan la posibilidad de elegir por ejemplo pero aunque no tenga esa posibilidad yo mismo trato de tener en mente ¿sabes qué? yo elijo aunque y ahora es no lo hago nada más había algo que necesitaba el aplauso y había algo que la fama o cierta iba a decir ahora puedo estar con quien quiera o puedo entrar a este círculo y había algo y que era una herida enorme que me daba cuenta que cuando mejor me fue cuando mejor me fue estaba más deprimido que nunca o sea llegaba al hotel estaba grabando todo el día por México pero por todo México entonces llegaba al hotel y empezó la onda de decir bueno son las 10 de la noche estoy llegando sé que a las 6 de la mañana tengo que estar en el cedo otra vez tengo que aprender 20 escenas yo me siento muy mal muy mal y no tengo tiempo de pensar en mí entonces hay que aprender la escena y como lo empecé a hacer no sé si lo compartí esto acá pero a tomar no que soy un alcohólico ni nunca lo fui la verdad no tengo ningún problema con eso pero me daba cuenta que primero era una copa para relajarme después eran dos y una botella todos los días de vino tinto antes de ir a dormir y yo que loco ¿no? porque y ahí me di cuenta que el trabajo recién empezaba para mí el personal eso fue hace 5 años 4 años 5 y no sé si cómo cómo te pasó a vos de esa manera pues sí o sea llegas a a tocar la pared que crees que es el cielo tal cual no o sea en ese mismo camino yo estaba o sea mi versión es algo parecido pero sí mucho más clavado en los excesos o sea dirigido por Gaspar Noé un poquito más porque estás buscando algo creo para estar buscando esa a ver fama fortuna me está empezando o sea empecé a hacer comedia rápido la gente me volvió a ver me empezó a ir bien sí ¿no? empiezo a hacer estando pues este siempre súper subversiva bien punk bien loca chido chido lo que tenía que explorar en ese momento ¿no? ser súper provocativa y el sexo y las drogas y uuuh y este y a la par estar en una relación con lo que yo pensaba que tenía que estar un rockstar guapo lo que ¿no? sí entonces ya somos aceptados en estos círculos ya esto es la vida que yo pensé o me imaginé en algún momento que era que me iba a hacer feliz y súper triste también o sea una relación de mucho abuso emocional mucho abuso psicológico de ambas partes o sea tampoco es ay yo pobrecita sí siempre es de dos o sea es de dos pero pues bueno a veces hay alguien con más poder aquí siento que los dos nos estamos haciendo bastante daño no nos podíamos soltar como muy codependientes igual de after salía de trabajar trabajando a tope en lo que sé que estoy haciendo programa de televisión o estando por lo que sea sí salía de trabajar fiesta 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 y otra vez empezar lunes ¿no? y entonces termino esta relación que habrá sido como para ahí del dos mil catorce quince termino esta relación y como que en el mismo tiempo es un momento en el que me quedo medio sin chamba y así y viene un vacío de que pues igual sí cuéntamelo por favor pues todo todo lo que a lo que estás agarrado de lo que te identificas de lo que bye y entonces pues nada un vacío y un dolor y una herida que que siempre igual y estaba ahí siempre latente igual y se fue generando pero de pronto me veo viviendo sola sin tener como hacia dónde en qué evadirme en qué bueno sí evadiéndome en drogas y alcohol a full pero pero diciendo es que esto no puede ser la vida o sea esto no puede ser la vida este sufrimiento que estoy sintiendo en este momento no puede ser la vida más o menos que ya tenías yo quiero no quiero que nada te quiero ver a vos y me pide ese micrófono lo necesito ¿cómo? yo salí y uno no para ahora tenía como veintiséis veintisiete años veintisiete que ya ves la edad de sí porque era además hacía bromas del club de los veintisiete que a ver si iba a sobrevivir a los veintisiete y demás porque sí estaba ya muy en ese papel muy en el yo soy una loca una decadente ¿no? y de fiesta y risa y risa y momentos increíbles y o sea no es que todo haya sido malo pero también un vacío tremendo un vacío muy doloroso muy doloroso y un ego muy inflado y eso o sea de pronto pasando por encima de la gente que me quiere que me cuida ¿no? pensando solo en mí y hasta decía había como situaciones donde si esto me tendría que hacer sentir mal pero no siento nada o sea no siento nada de lastimar a alguien que me quiere no siento nada y nada más estar buscando como el high ¿no? o sea buscar así el próximo próxima fiesta próxima noche próxima lo que era próximo lo que sea trabajo trabajo dinero ta 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 y llega este momento y digo no esto no puede ser tiene que haber algo más y yo creo que ese fue el quiebre o sea es la grieta por donde entra la luz como ese momento de decir tiene que haber algo más o sea la vida tiene que ser algo más y es en más o menos por esta época donde me invitan mis mejores amigos que son una pareja que son mis ángeles así de mis ángeles guardianes porque hay muchos en esta vida pero ellos han sido unos me invitan al desierto de San Luis Potosí a probar el peyote y entonces es de los primeros encuentros que tengo con una planta maestra y entiendo o no es que entienda sino que experimento paz conexión perdón contemplación gratitud amor felicidad Dios y entonces ahí ya el camino empieza como a abrirse hacia hacia este esto ¿no? la luz de la conciencia la luz de la conciencia y creo que muchos necesitamos cumplir un sueño para darnos cuenta que es por ahí es por lo que vos decís ahora y mucha gente creo que está como es como una es paralelo digamos viste que en esta cosa de frío calor es la temperatura ¿no? y creo yo lo veo esta la gente que todavía quizá la frustración de no cumplir un sueño claro pero eso se parece mucho de repente y te entiende nada más la persona que yo acá el vacío a veces de haberlo cumplido es mucho peor porque acá siento que tenés algo que es porque es lo que seguir todavía no hay pero sigo claro la motivación acá la confusión es decir hace 10 años que estoy dedicando a esto estoy acá para esto era esto es como un vacío a mí me duró un año y pico de la confusión total que fue la mejor cosa que me puedo haber pasado en la vida pues es la noche oscura del alma es lo que llaman la noche oscura del alma ese momento donde dices ni para dónde no sé qué hacer estoy en la oscuridad estoy en no sé quién soy no sé qué quiero esto que pensé que me habían dicho no o sea el mundo me dijo que esto era lo que yo tenía que que buscar que esto me iba a hacer feliz y no soy o sea estoy aquí en una alfombra roja con la gente diciendo que me ama con no me aceptan a donde quiera se abren las puertas me junto con la gente cool soy no o sea tengo todo esto que se supone que me iba a hacer feliz y me siento miserable entonces qué pedo para dónde es si no es esto entonces qué es tal cual y es donde ya toca empezar a voltear para adentro tal cual y en ese sentido la necesidad de ser visto de nunca es suficiente porque si no fuiste visto por tu mamá por tu papá por el que sea no lo vas a encontrar en 10.000 telenovelas con DiCaprio o haciendo comedia con Jim Carrey o quien sea estás buscando algo equivocado hasta que lo afrontes tampoco hay que vos sabes de lo que estoy hablando pero golpear la puerta de tu papá para decirle escúchame pero es un trabajo interior que hay un niño herido y eso es nada más lo que se abre de muchas cosas más exacto son tantas capas tantas tan sutiles o sea las heridas que se van generando más las que traemos heredadas porque pues bueno tú has hecho ayahuasca y supongo que ya entiendes también esta cosa del linaje y de cómo uno va heredando patrones y heridas y cosas que luego pues hay que ir ahí a purgar y a transmutar pero pues ha sido lo más bonito que me ha pasado también o sea todo ha sido necesario cada paso para llegar al siguiente es hermoso en ese sentido no sentí que mirás para atrás y decís como que la vida te estaba volviendo todo para que en ese momento no sé como que uno abra los ojos no sé si hay una cosa con el ciclo de uno cuando dijiste porque me pasó de la misma manera cuando me creía más cuando más mejor me iba claro me pasó eso falta cada puerta que golpeaba se cerraba y yo tenía una arrogancia es que además la arrogancia es lo peor y no lo como que no lo veía no asumía la claridad seguía viviendo a mi estándar de vida diciendo no 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 mañana a veces me llega una puerta debajo y decía quiero descansar como que tenía pero no es solamente eso como que sé que el universo es abundante y hay otra calma y otra confianza porque no era confianza era inseguridad y era miedo totalmente y era arrogancia pero yo sentía que en ese momento o sea si de verdad la vida no me cerraba las puertas si tuve la relación la mejor la relación más importante de mi vida también de pareja fue en ese momento ya no estamos hace poquito más de un año el hecho también del rompimiento todo 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 sentía que todo para obviamente era por mí pero sentía pero no sé si te pasó de ver para atrás ahora decir hay algo como que no puede ser que sea tan 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 así como que se me cierre cada puerta como parece no a propósito para que uno despierte porque es como el ego sigue hablando pero hay algo esto es me tenía que pasar de esta manera o si no me la iba a pegar cuando me la pegue como les pasa a muchos si pues hay gente que puede quedarse ahí para siempre o sea toda la vida en esa ilusión no todo el mundo despierta no todo el mundo ojalá no ese es el trabajo para eso estamos aquí para ayudar a los demás a despertar también de esa ilusión pero pues hay gente que puede pasar su vida entera comprando el coche que sigue o sea buscando más y más y más o enajenados completamente no sé videojuegos en consumir voy a trabajar de lunes a viernes y luego me voy a poner pedo a los fines de semana y voy a hacer esto el resto de mi vida hay de todo tal cual y por suerte hay personas que vemos más allá de la ilusión porque no hay de otra porque el sufrimiento es tan grande que ya no te queda más que despertar dice en el clavo o sea no te queda de otra dice en el clavo yo lo vengo compartiendo acá pero yo lo vengo diciendo y es siempre la primera vez la persona que lo escucha me está escuchando ahora en este caso vos pero también una cosa un poco de hacerlo porque es estamos acostumbrados quizás que la mujer comparta cómo se siente y no tanto el hombre sobre todo un tipo no sé que trabaja de actor lo hago más consciente a eso de al abrirme en ese sentido y el sufrimiento es un te hace entender tantas cosas pero yo pasé un duelo ¿no? por una pareja y nunca me había pasado en mi vida estar cinco meses llorando todos los días pero al tal punto de no no poder no poder manejarlo el pico el peor día fueron dos o tres no en orden pero el peor día estaba estaba arrodillado en el piso porque no me podía parar hasta que y lloraba y lloraba y lloraba hasta que en un punto empecé a hablar con Dios jamás pero no en el sentido quizás en un sentido más religioso que nunca yo creo como una energía y todo eso siempre lo creí esto que se manifiesta que es lo que hablamos esta vez por favor esto o sea no es demasiado el dolor es demasiado por favor ayudame me estoy equivocando los últimos tres años no puedo más no puedo seguir no sé a quién escuchar por favor ayudame ayudame con esto haciendo terapia escribiendo todo igual igual entonces pero ¿qué me pasó? ahí cuando estaba en ese proceso no en ese día pero durante el proceso es como que ves a cada uno como un niño es como te pones de verdad en el lugar del otro y antes lo decía de la boca para afuera sobre todo por mi trabajo que la empatía es fundamental y que por eso me gusta leer y me gusta Dostoyevsky la literatura rusa porque habla mucho de eso cuando habla de la religión pero lo entendía acá entonces ahora una conversión con mi papá que pasó por lo mismo tiene otra dimensión así pienso como el escuchar el estar ahí esa responsabilidad el pasar un poco más tiempo con mis amigos que se pasan más tiempo no sé es como ponerte en el lugar del otro de verdad hay una cosa con el sufrimiento y cierta no digo que hoy sepa algo no sé absolutamente nada pero hay otra claridad después del sufrimiento tan tan profundo no sé cómo explicártelo yo digo para que no sé si te pasó exactamente de esa manera pues muy parecido sí muy parecido en su momento si decías que esto no o sea no cómo puede doler tanto algo cómo puedes pasar tanto tiempo llorando sin parar cómo no sé qué es esto qué es esto creo que eso la empatía o sea el cuando ya ver a otro ser humano y ya no ver las etiquetas que tú le pones ¿no? el prejuicio de ah este güey es un mamón ay este ¿no? esta persona es violenta esta persona es mala esta persona y de pronto ves lo que ves es el trauma o sea lo que empiezas a ver es la herida porque detrás de todo eso somos lo mismo niños que querían ser vistos que querían ser amados que querían ser abrazados y que por X o por Y cada quien por sus distintas razones y todas son válidas ¿no? o sea hay sufrimientos y abusos mucho más atroces pero no significa que la herida profunda que tenemos cada uno no sea válida ¿no? tal cual y empiezas a ver ah claro está reaccionando desde ahí o sea está reaccionando desde ahí sí tal cual y ¿viste el documental de Gabor Mate? ¿lo viste hace poco? tremendo me encanta sí lo vi hace poco súper interesante la forma en la que él lo plantea también ¿no? eso o sea ya puedo observar la herida ¿no? que que al final solo somos eso somos todos queremos ser felices todos estamos haciendo lo mejor que podemos incluso un asesino serial así lo más atroz está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene sí y es el más latimado obviamente sí claramente es una persona que ha sufrido de un abuso tremendo o sea pero y eso ayuda a transmutar ayuda a transmutar ayuda a perdonar o sea que mira por ejemplo ahorita con todo el mitú con toda esta situación el feminismo finalmente hablando verbalizando los abusos los acosos etc yo lo he vivido también y y he podido entender que también una persona que ha abusado de mí ha sido una persona abusada y que también vino a mostrarme como un maestro de la oscuridad el lugar en el que estaba en ese momento ¿sabes? o sea porque fue ahí justo donde estaba yo tocando fondo cuando me voy de after en after en after y acabo con un güey en una situación en la que yo de pronto me duermo y de pronto despierto y ay y esto ¿qué está pasando? o sea ¿en qué momento? no, espérate yo no y decir ok y esta persona vino porque el universo no es nada más que yo vista hacia afuera o sea toda esta proyección es algo interior mío o sea cada quien aunque digan el mundo no gira a tu alrededor pues sí un poquito sí o sea el mundo de cada uno gira a nuestro alrededor y todo lo que llega a nosotros está la información la forma en la que nosotros la filtramos y la vemos y la decidimos o sea la ilusión de la matrix es eso y si alguien llega en mi caso en mi caso que no digo que sean todos me pongo yo en este lugar en el que estoy abusando tanto de mí estoy abusando tanto de mi persona que alguien ya me lo llegó a enseñar que se manifiesta alguien te abusa que alguien ajá y entonces es como ok ¿ya? ¿ya entendiste? ¿que por aquí no va? ¿que estas decisiones que estás tomando? ¿que esta forma en la que te estás tratando a ti misma no es la correcta? o tantito más ¿no? y cada quien tiene su fondo cada quien tiene su hasta dónde ¿no? pero bueno para mí fue eso fueron como una serie de cosas que pasando al mismo tiempo en las que dije pues sí ya es hora de cambiar de camino y ese camino es el primero que nada aceptar que no te amas a ti mismo es dolorosísimo porque pues todos creemos que nos queremos ¿no? y eso es la soberbia el decir no pero si yo soy un chingón yo soy güey yo soy una chingona o sea no mames a mí yo soy increíble soy lo máximo ve o sea cómo no ve la cantidad de seguidores que tengo ve toda la gente que me quiere que me aplaude o sea cómo no voy a ser pues no resulta que no que una carencia profunda de amor por ti misma de respeto de dignidad de cuidado de que tu energía la tienes ahí desparramada utilizándola de formas tóxicas de formas autodestructivas y pues nada empezar a corregir ese camino y no es un camino de que ah sí ya entendí y te vas derecho es ir y bajar y serpientes y escaleras subes y en un momento crees ay ya ya entendí ya entendí y pasa otra vez caes y otra vez llega la duda y otra vez ay podré merezco no ya otra vez alguien me rompió el corazón entonces no he entendido nada ir corregir otra vez el camino y poco a poco o sea es para siempre el camino de la conciencia porque la conciencia es lo que es impermanente es lo que es permanente es lo que es eterno entonces sí este cuerpo lo dejaremos pero la conciencia seguirá sé que ayer estaba escuchando una charla de Ram Dass ahora The Path to the Heart el camino del corazón no sé debe estar en español seguro con subtítulos y él hablaba en esta etapa de yo ya estoy saliendo de esta etapa del duelo que a veces decís pero pará ya me sentí bien toda la semana y de repente el lunes te sentís que me pasó un camión por encima y ayer estaba caminando por ahí por la condesa y estaba escuchando a ese tipo me sentí un hippie lleno de amor en mi cuerpo y que las personas me reaccionaban porque yo ni siquiera a veces los miraba como con amor de verdad por lo que estaba escuchando y le sonreí de una manera que era hermoso y este Ram Dass de hecho mi exnovia me lo mandó tenemos una muy buena relación y me dice escuchalo escuchalo y a ver qué opinás y él hablaba de que en una etapa del duelo como que el amor es totalmente necesario a mí me da cosa porque no quiero poner palabras en las bocas de Ram Dass pero es lo que me quedó más o menos parafraseando a Ram Dass exacto en el tema sobre todo de las relaciones que uno va como necesitado de amor y encuentra a otra persona que generalmente también está necesitada de amor y coinciden un par de cosas gustos no sé qué hay una cosa una química ya está esta es la persona y me siento de esta manera y me levanto y me excita y me siento vivo y no sé qué él hablaba esa persona y crean un cuerpo que es un tercer cuerpo como de la relación que es algo que ustedes nada más entienden que ella y vos sos del mundo ahora esa persona que te despertó eso él dice no es nada más algo externo que te despertó que ya lo sabemos pero es tan difícil despertó eso en vos que está en vos entonces necesitabas a esa persona en ese momento él decía está bien como el attachment no del que si no está me muero como las personas que sienten cuando la mamá ya no está o una enfermedad y todo eso pero dice eso hay que pasar por eso pero el tema es que hay que pasarlo hay que entregarse a morir no hay que tener miedo y después darse cuenta generalmente por el sufrimiento por el duelo por todo esto que esa persona era lo que había la llave que está en vos y él decía en un momento en una etapa del duelo que no sé cuándo es es personal estás mirando un atardecer ¿no? y te das cuenta que ese amor está en vos estás en el parque los perros los niños estás en un podcast y hay amor por una persona que quizá no conoces pero amor amor hay otra sensibilidad cuando se mira a los ojos y es hermoso ojalá eso no se me olvide nunca pero pero es hermoso y no es tan fácil no es tan fácil entender porque obviamente voy a conocer una siguiente pareja es que la experiencia de enamorarse es algo hermoso y mágico y maravilloso y y si algo enseñan los duelos y si algo enseñan esos momentos donde dices me voy a morir sin esta persona me voy a morir es que uno no te mueres sí aquí sigues resiliente y te enseñan esos vacíos que necesitas llenar de ti mismo o sea a mí me pasaba mucho sabes una pareja y otra y otra y me decían es que yo no te puedo dar lo que tú me pides yo no puedo o sea como que la exigencia porque alguien llenara mi vacío era tan grande como que yo necesitaba que el otro me hiciera sentir plena pues eso te puede dar dos, tres meses ¿no? cuando estás en la luna de miel pero después tus vacíos siguen siendo tus vacíos ¿no? tus carencias siguen siendo tus carencias tus heridas que no has atendido siguen siendo tus heridas lo único que puedes hacer es trabajar en ti llenarte tú de ese amor llenarte de esa plenitud o sea a mí me ha tocado estar sola muchos años de mi vida porque así he decidido porque así lo he decidido al final siempre son elecciones y uno decide ¿no? no estamos aquí ay víctima de mis circunstancias tal cual y lo he decidido porque sí necesitaba voltearme a ver profundamente estar muy en paz conmigo muy íntegra muy entera para poderme relacionar desde un lugar de mucha fortaleza como de verdad de una plenitud que ya cuando compartes compartes desde la abundancia desde la plenitud esa es la gran diferencia y no desde por favor tú ves sin ti yo no puedo estar porque entonces ¿qué voy a hacer? que generalmente atrasa a otra persona que tampoco tiene esa necesidad siempre hay una resonancia ¿no? estás en la resonancia entonces pues sí cuando conectas desde ahí y todos somos maestros los unos de los otros y también o sea no sé si Ramdas o quien dice que cuando despiertas todo el mundo es tu gurú creo que sí Ramdas es verdad cuando despiertas cuando te iluminas todo el mundo es tu gurú no tienes que buscar un maestro no tienes que ir a buscar un coach ahorita que hay tanta gente que dice yo tengo la verdad todo el mundo es tu maestro todo el mundo está enseñándote constantemente y cuando alguien te hace sentir ¡ay! ¿no? te enoja ¿qué es lo que te está reflejando de ti? cuando alguien te da envidia cuando alguien te atrae cuando alguien todo es un reflejo de tu mundo interior entonces aprender a relacionarse desde ahí pues no sé o sea es interesante ¿sabes? desde un lugar mucho más libre mucho más amoroso sin tanta posesividad sin tanto control sin tanta necesidad de que ¿no? de que si tú no estás y si no haces lo que yo quiero que hagas tal cual tal cual entonces la lectura terminaba con esto ¿qué pasa con una relación una buena relación en ese sentido? cuando la necesidad no está hay como necesidad cuando el miedo no está ahí como un miedo tremendo que la persona ahora está yo era el miedo de perderlo que se vaya de viaje sobre todo hoy que vivís cualquiera en cualquier lugar o que se muera como dos personas de verdad íntegras amándose él decía no es que estoy enamorado de ti como que nosotros estamos enamorados como que había algo que cambiaba en ese sentido pero el amor yo lo tengo digo bueno ojalá porque suena si suena muy bonito pero no se sabe hasta que no se vive la experiencia exacto y la vida te lo vuelve a poner ahí te lo vuelve a poner ahí hasta que te des cuenta si vos en ese sentido por ejemplo del amor ahora después de los 30 quizás después de tener ciertas experiencias tenés otra concepción de no sé si lo que buscas en alguien porque no sé si se busca algo en alguien pero como del amor en sí viste creo que antes era más la excitación y de la aventura y de viajar el rush ahora ahora que como como se vive o que se espera pues yo justo en este momento estoy experimentando el amor de una forma muy muy única y muy libre porque yo estoy en una relación con una mujer que vive en Oaxaca ok y ella vive con su pareja o sea ella tiene un novio sí ellos llevan 6 años juntos y son divinos y los amo y los adoro y yo tengo una relación con ellos aunque específicamente mi amor es o sea es distinto hacia ella que hacia él sí como que con ella es una cosa indiscutible o sea nos conocimos y fue como te amo siempre te he amado wow o sea te he amado siento que en esta y en muchas vidas antes nos reencontramos qué afortunado es que nos reencontramos ¿no? para ayudarnos a sanar porque yo eso venía muy herida de mis relaciones con los hombres como hay tanto peso ya ¿sabes? hay tanto peso tantas creencias tantos tantos programas tantas cosas que nos frustran ideas del amor romántico ¿no? de lo que es un hombre lo que es una mujer cómo se tienen que relacionar la monogamia la heterosexualidad o sea como que tenía ya tantas heridas que conocer a ella fue como sanar sanar muy profundamente el merecimiento del amor como que entender el merecimiento y por otro lado ella estando con su novio claro él estando bien con esta situación diciendo he visto que Mariana como que floreció desde que te conoce como que es más ella que nunca sobre todo esta parte como medio violenta medio defensiva que tenía como que tenía una herida ahí muy profunda ella hacia el femenino y a través de ti le he visto sanarlo ¿cómo no te voy a amar? si va mi mujer así y yo la amo entonces a ti te amo qué lindo y entonces es hermoso o sea hablamos todos los días nos acompañamos aunque estemos lejos y tal vez funciona porque estamos lejos no sé cómo sería si vivíamos en la misma ciudad pero por lo menos hoy se siente muy refrescante estar en una relación en la que no hay esquemas de cómo funciona o sea no hay un así se hacen las cosas porque no sabemos lo estamos experimentando a cada paso y eso también me ha enseñado porque yo también quiero tener un hombre y una familia o sea también quiero eso sí también yo estoy o sea sí uno de mis grandes anhelos es tener pareja hijos y así pero sé que eso ya también incluye que yo tengo esta relación con ella o sea que ya las cosas se vuelven mucho más amplias y al final si algo me ha enseñado la psicodelia es la infinita posibilidad del ser encanta sí de verdad ¿sabes? entonces para qué te metes en la jaula otra vez si ya sabes y ya conoces la infinita posibilidad del ser que el amor se puede expresar de muchas formas distintas y entonces la forma en la que yo amo a Mariana y ellos son mi familia y yo los amo y los adoro es distinta como yo me puedo relacionar con mi pareja si decido estar con un hombre ¿no? y que para mí lo más importante al final del día es generar una comunidad o sea yo lo que veo más allá de yo en mi casita y mis perritos y mis hijos veo yo en los míos y los míos son una comunidad o sea y para como va el mundo y como están las cosas estoy cada vez más clara en mi intención y eso es vivir en la naturaleza y vivir en equipo en familia y que seamos muchos y que nos ayudemos y que entonces se cree una red eso es lo que yo anhelo en este momento en mi vida pero ha sido muy interesante poder explorar ¿sabes? explorar esta relación en la que digo wow que chido que aquí todos somos libres me encanta o sea que hermoso relacionarse desde la libertad ¿cómo te abriste la relación en esa libertad ¿te dio conflicto al principio? pues obviamente o sea ha habido momentos en los que me entra en la cabeza esta cuestión de este ay no entonces si soy lesbiana ¿eso qué significa? ¿ya sabes? sí porque había tenido obviamente situaciones con mujeres pero nunca una cosa de amor o sea una cosa tan profunda de amor es verdad te pregunto por si no sé capaz que un día me pasa Omar pues sí o sea nunca sabes nunca sabes porque definirse es limitarse tal cual o sea yo ni siquiera digo ay yo soy bisexual yo soy tal cual definirse es limitarse exactamente ¿para qué te vas a limitar? o sea si yo hubiera caído en la creencia que no yo soy heterosexual y me voy a aferrar a esta heterosexualidad hasta la muerte me voy a perder una de las experiencias más divinas que he tenido en mi vida que ha sido Amara Mariana entonces por favor contame un poquito que estaba como en el principio ¿cómo pasa? o sea no como pasa sino como pasa cuando la conoces se conocen y de verdad se siente hay un amor a primera vista o ese tipo pues no nos conocimos o sea como que yo la vi en Instagram porque es ella es o sea es bellísima y además tiene como unos tatuajes muy particulares y la vi dije ay ella está increíble y la empecé a seguir y ya o sea yo hago amigos en dos segundos conectas con la gente el Instagram te da esa capacidad ¿no? nos empezamos a seguir nos escribimos alguna estupidez ahí de que un fueguito un corazón cualquier estupidez y quedamos de vernos para comer y comimos y me cayó muy bien me contó de su vida de su pareja de que se iba a Oaxaca a vivir yo le conté mi vida bla 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 y luego la invité a un show y después del show nos dimos unos besos y fue como al parecer esto es algo más wow y ya entonces y no o sea todo nos lo comunicamos que eso me parece lo más importante en cualquier relación es hablar por más incómodo que sea por más que miedo que tengas a que el otro se siente ofendido es peor dejar las cosas en silencio y en suposición porque es donde se empieza a acumular el rencor la tensión ¿no? sí entonces todo lo hablamos lo hablamos entre los tres cómo estás cómo te sientes cómo estamos ¿no? este qué necesitamos cada quien en donde esté parado en ese momento y a él cómo lo ves en esta postura totalmente de apertura si la novia está bien él lo máximo o sea Gerardo para mí ha sido un maestro de deconstrucción o sea un maestro de cuestionarse todo lo que nos han dicho que tiene que ser porque te saca de todas las estructuras porque es eso o sea dices no se va o sea yo a veces digo es que neta Gerardo cómo puede ver la forma en la que nos queremos y decir chido porque entiende que tampoco somos propiedad de nadie como hay un amor incondicional también hay un amor incondicional o sea confían ellos mucho en lo que tienen en las ¿no? en lo profundo y sustentable que es y confían en mí y yo confío en ellos y está hermoso o sea da otro nuevo modelo otro nuevo esquema de cómo puede uno relacionarse ¿no? claro hoy funciona mañana quien sabe como cualquier otra relación o sea me ha enseñado de eso me ha enseñado de libertad me ha enseñado de impermanencia de que cada día es un día distinto la relación cambia ¿no? y también a que las personas con las que yo decía relacionarme a partir de ahora pues tienen que saber o sea si un hombre quiere estar conmigo tiene que saber que yo tengo esta relación que son muy especiales que es muy profundo que ¿no? entonces puedes tú también como relacionarte de esta forma cómo nos vamos integrando o no ¿sabes? o sea en tu no sé si poner una imagen ideal pero en este escenario a vos te gustaría formar una familia y tener esta parte abierta digamos como la tenés hoy o sea a mí me gustaría que mi güey que mi güey también esté bien con que yo tenga esto con Mariana ok eso principalmente ok o sea que mi güey sepa y esté perfectamente de acuerdo con que Mariana y yo nos amemos de la forma en la que nos amamos porque es como existe y quién sabe luego igual van cambiando las cosas tal cual solamente es como como que pronto mi mente sabes que digo ay bueno es que si quiero un novio pero entonces si tengo un novio voy a tener que sacrificar lo que tengo y entonces ¿qué va a significar eso? y entonces tengo que ser una madre abnegada y empiezo a entrar otra vez en esquemas de heteropatriarcado sí que pues es natural estamos ahí programados para esto y es como no o sea no te traiciones no traiciones tu verdad quien te ame tiene que amarte en tu verdad porque es lo mismo que quieres para el otro sí no o sea yo no siento ninguna posesividad hacia Mariana ni hacia Gerardo ni hacia la relación que tengo con ellos nadie nos pertenece nadie nos pertenece tal cual entonces si nos queremos acompañar que sea desde el amor y desde el respeto y desde el cuidado y desde la honestidad así que desde ahí creo que está chido pues lo que me han enseñado ellos ha sido muy profundo muy bonito qué lindo sabes que me estás recordando yo ayer tuve un día muy pesado bastante malo con esta cosa emocional que te decía que hay veces que sentí que te viene otra vez eso que pensaba que ya no estaba y no me puedo aguantar no me puedo aguantar y la llamo a mi ex ella es súper madura y todo eso entonces no y además había mucha culpa porque yo había tomado la decisión yo había tomado la decisión de no estar más juntos y después sentir que qué había hecho que no sé qué el proceso todo lo que había aprendido y no entender cómo aceptar pero que no cómo este nuevo yo y este nuevo vos podrían tener otra dimensión tan diferente al final tenés que aceptar la realidad pero ayer pasó algo muy particular porque en este sufrimiento que estaba diciendo ella me contó Juan yo estoy acá está en otro país todo así yo sabía que había empezado una relación hasta hace poco y yo no la llamaba para volver pero era como que ir a escuchar su voz y a ver si estaba bien obviamente hay parte de mí que no quiere dejar ir y lo acepto pero había hablamos en un momento empezamos a reír mucho a reír mucho y me dice mi novio me está llamando me dice él sabe que estoy hablando con vos porque tenemos una relación linda pero lo voy a atender si no es como demasiado le dije no, no, no claro y le dije un chiste y nos empezamos a reír pero yo estaba en el llanto al principio y nos empezamos a cagar de risa y lo que me empecé a dar cuenta es que es eso hay algo ahí del amor de que dentro del sufrimiento había cierta calma en el mismo momento raro porque cierta calma por debajo es decir si ella está bien ¿dónde está? hay algo que se dice y eso nunca me había pasado de esa manera o hacer cosas en el sentido fue un plazo hace poco hacer tipo un rezo como para que como para que no le falte no sé para que esté bien para que esté acompañada y digo eso tiene otra dimensión y es hermoso y generalmente te lleva una amistad en el futuro sí, qué bonito poder tener o sea, sabes que no nos dejemos de querer no nos dejamos de cuidar de respetar o sea, no nos pertenecemos ya esta idea de que si no estás conmigo no vas a estar con nadie ay ya o sea, por Dios 2021 tenemos que renovar porque no ha funcionado o sea ya lo han intentado cuánta gente no lo ha intentado la monogamia no es para todo el mundo la heterosexualidad no es para todo el mundo nos frustra y nos llena de rencores y de cosas que no nos hacen bien entonces pues bueno estamos en una época muy chida para replantearnos qué es lo que queremos tal cual y además no te pasa o te pasó alguna vez que con la persona que en un momento era como tú no sé muy importante para vos que tenía sexo que ave compartía no sé qué de repente por un par de años después me pasó varias veces y me duele un montón yo no lo puedo entender está con el novio actual y de repente sentí cierta distancia porque el novio es celoso y yo te digo tengo una ganas de abrazarte y darte un beso no en la boca está tu novio acá pero darte un beso de cariño digo porque no puedo entender como nuestra inseguridad desde niños chiquitos de que el juguete es mío y nada más es mío entonces no lo toques entonces pues creo que los seres humanos tenemos muchas más dimensiones que esas y no lo sé sabes o sea no sé como igual en dos años digo no no ya mejor heterosexualidad y firmemos un contrato y ya dejémosla ahí pero en este momento esto es lo que a mí me ha funcionado o sea lo que me está funcionando donde me siento querida me siento acompañada y me ha abierto la mente también a que eso a que la vida no era ese cuentito de hadas que me contaron toda mi niñez y toda mi vida a través de Disney de las telenovelas de las películas románticas de todas las programaciones que nos mantienen enjaulados y y sin sentirnos plenos ¿no? entonces el amor es eso el amor es una energía en la que está fundamentada todo en la existencia el ego nos hace pensar que no y nos hace pensar que estamos separados y que entonces pero cada vez que tú rezas por tu exnovia cada vez que tú ¿sabes? o sea le deseas el bien te lo estás deseando a ti tal cual entonces que cosa más bonita o sea el final es eso desearle el bien al otro es desearte el bien a ti entonces y sin pensarlo que eso sea el amor que eso sea el amor verdadero y sin pensarlo pasa en el momento que estás haciendo ahí pasa y hay tanto para dar es que tenemos tanto para dar entonces pues eso mientras estés cuidándote y siendo honesto con tus vínculos ¿no? ahorita se habla mucho de poliamor y de relaciones abiertas y demás si todo el mundo está de acuerdo si se están hablando con la verdad y todo el mundo se siente bien perfecto en el momento en el que no se cambia la jugada pero hay que expresarse y hay que ser honestos y hay que estar hablando constantemente y tener inteligencia emocional que es lo que nos hace falta a todos un montón tal cual se vienen dos dos capítulos de tu podcast del viaje uno era dejar ir pero no era dejar ir el título soltar 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 y el otro se me acaba de ir este el otro era soltar porque se me acaba de venir ahora por esto algo que dijiste bueno empecemos por soltar ajá ah ya sé la abundancia el tema ahora que dijiste de confiar digo la abundancia y la escasez ¿no? te escuché en algún momento de pensar o de decir que decime si capaz estoy equivocado pero de de que en algún momento vos tenías una mentalidad de escasez es decir bueno en la vida no se puede tener todo me está haciendo bien acá en el trabajo es normal que la relación no esté saliendo me conformo con esto ¿eso cambió? ¿o cómo empezó a cambiar? sí pues bueno ahí va cambiando o sea creo que se siguen transformando los conceptos porque sí en la vida pues eso de pronto hay familias o sea bueno no siempre pero por ejemplo familias que les va mal con el dinero sí y les va mal y entonces al abuelo le iba mal y entonces al papá le va mal y entonces al hijo le va mal y es como si quieres pertenecer a esta tribu entonces te tiene que ir mal en esto o sea carencia de este lado pero en este no tengo mucho amor pero no tengo dinero o tengo mucho dinero pero no tengo amistades o tengo entonces como que siempre en algún lado tiene que estar donde no sí y eso es solo una creencia o sea tal cual es una mentalidad y tiene que ver con una baja autoestima y no o sea eso siempre también la carencia tiene que ver con el autoestima porque si tú si el universo es tan abundante y lo es o sea si tú ves la naturaleza la naturaleza es abundante o sea de donde sea salió otra planta salió un fruto salió una flor es abundante o sea el universo lo es hay hay los recursos existen la cosa es qué tanto crees tú que eso es para ti o no entonces yo tenía esta mentalidad de que me tengo que quedar con esta persona porque tal vez nunca haya nadie más y estar en una relación donde no estoy plena no estoy feliz y entonces ya termina esa relación y empecé a salir con alguien más y no con esta sí porque no hay nadie más y siempre ha habido alguien más siempre ha habido alguien más pero seguía como no no y bueno a ver qué es lo que hay detrás de esta creencia más bien o sea donde está esa parte en la que no te sientes que puedes ser amada plenamente por quien eres ¿no? o sea que estés la única persona que te va a querer y ya nadie más porque no vas y más bien revisas cómo está la relación con papá porque siempre son papá y mamá al final siempre son papá y mamá y desde ahí sana y tal vez las cosas cambien ¿no? tal cual y también el arma de doble filo no te quiero encasillar en ningún lugar pero por lo que veo para gente como vos para gente como yo de que hay cierta ambición de que yo quiero esto voy a buscar la manera de lograrlo claro hay un arma de filo después que el hecho de soltar se ve como no sé si una debilidad como porque a veces las relaciones no son así o ah no claro y eso de que no acomode que no claro lo que funciona en el trabajo ¿no? no funciona de repente acá como esa mentalidad y es un arma de fila a veces la persistencia es la cosa es peor depende depende a veces quieres algo y vas y hay determinado pero a veces te enganchas con cosas que no está fluyendo si no está pasando o esa persona no quiere estar contigo ya déjala en paz exacto o sea no te claves si no o sea te estás haciendo daño estás haciéndote más daño en el quererte aferrar a algo que no está fluyendo tal vez no va por ahí ¿sabes qué creo? no es que creo que es esto en particular pero hay algo por ahí por debajo que engloba un poco esto es la la fe en sí como que qué es la fe en ese sentido cuando estamos hablando de abundancia de escasez cuando estamos hablando de yo estoy trabajando para esto y lo voy a lograr claro a mí eso me funciona y siempre me funcionó es decir visualizar es luchar por eso no sé por qué tener desde chiquito decir voy hacia ahí y ahí voy y por algún lado termina pasando pero en este tema cuando empecé a sentir mal con eso que tenía con eso que había cumplido la confusión empecé a desarrollar otro concepto de fe que es el que más me gusta esto hace poco me empecé a dar cuenta que era inconsciente de la fe en el sentido que la vida pasa por vos en el sentido de de que tiene un propósito de que si esto no está pasando acá por algo es de que si esto pasó así hace un año aprendiste y por algo es como que esto tenía que pasar y no lo digo creo que vos me entendés pero estoy tratando de explicarme porque es un tema complejo es como no no lo digo no voy a luchar por eso no voy a pelear no me voy a esforzar por eso no pero hay una energía hay una energía que empieza a cambiar entonces creo que lo que cambia un poco es el es el cómo hay otra confianza en el tema de la fe está la perseverancia pero lo quiero lo quiero porque el podcast el podcast de dejar ir creo que a eso a eso me refiero está la perseverancia pero no está el que me agarro de acá estoy trabajando pero no sé cómo explicarlo que no hay algo que no lo necesito no sé cómo y este el podcast es un poquito de eso hago un casting si mañana tengo que hacer un casting para una serie lo hago tengo el día libre no tengo podcast no es que estoy pensando si voy a quedar en la serie no me puede importar menos hoy y eso significa que lo vas a tener probablemente puede ser o sea eso pasa mucho cuando te vale y vas y ay sí y cuando dices no necesito eso es que lo necesito es que eso va a definir mi vida no te llega exacto porque esa necesidad de es esa necesidad de validarte a través de otra cosa o de otra persona o sabes de un trabajo yo he entendido la abundancia desde un lugar muy distinto ahorita y también está eso vinculado a la fe o sea la fe es no sé es que la gente tiene yo creo que distintas percepciones de la fe pero para mí tener fe es saber que la vida es buena que la vida es buena que no solo o sea que estoy segura porque lo vivo porque lo encarno que que mi vida es buena y es digna de ser vivida o sea tengo fe en la vida tengo fe en la vida y en en la realidad o sea la vida es bella y si mi vida es bella la abundancia para mí es que la vida de los demás sea bella cómo puedo utilizar todos los recursos que yo tengo para que los demás estén bien hacer felices a los demás estar al servicio de los demás porque yo nunca me voy a llenar o sea Ramdas dice es el cono de helado que siempre se derrite y se derrite para siempre o sea nunca te lo vas a acabar nunca vas a estar satisfecho si solo quieres para ti para ti por más abundancia aunque estés haciendo un castillo este no marroquí con marfil y con nunca vas a ser feliz necesitas necesitamos tampoco verdaderamente la plenitud está la abundancia está en el darte cuenta de lo poco que necesitas para ser feliz y de que con esa copa llena le sirves a los demás que mejor o sea la vida es eso es compartir si yo tengo dinero pues yo voy gracias gracias por el dinero gracias por la abundancia necesitas ahí está cómo puedo ayudar al otro cómo estar constantemente buscando formas de ser felices a los demás eso es lo que a mí más me ha llenado y creo que ahí está la abundancia en este voltear dejar de voltear hacia yo 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 y más bien cómo puedo si mi vida es tan privilegiada porque lo es o sea no estamos en Afganistán ahorita pasando por una cosa locos estamos tan bien tan bien pero la mente se va a agarrar de lo que no esto no está bien esto no está bien entonces para que sigas sufriendo porque la vida es sufrimiento porque así han dicho durante siglos y siglos y siglos amén me voy a agarrar de esto para seguir sufriendo y si no y si sueltas esa idea de que eso es lo que falta para que seas perfecta y si sueltas esa idea si esa es la si es esa eso la idea es lo que te hace sufrir no es el no tener la cosa es la idea entonces aceptar ok y tal vez soy adicto al sufrimiento pues bueno por lo menos lo voy a ver como lo que es pero fe tengo o sea tengo fe en eso en la vida creo en la vida está pasando no tenía que pasar porque no pasó otra cosa lo que es es y ha sido y será y no hay más y no hay otra opción entonces esto es lo único que tenemos esto este momento y ya y así siempre pero la cabeza se va se va se va ya no ya cuando tenga cuando tenga ese trabajo ya no cuando ya tenga la pareja ya no cuando es increíble como la cabeza justifica trata de justificar todo a veces estás desconectado de algo que sabes que estás haciendo que no está bueno pero tu cabeza no pero si lo haces obtenes esto o lo otro o si hay en el prejuicio o lo que sea como le encuentras justificación a lo que vos sentís que no está bueno por algún motivo es muy loco si lo que nos falta como humanidad en general es regresar al corazón regresar al corazón sentir más pensamos mucho 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 y pensamos muchas tonterías o sea por eso la meditación por eso las plantas maestras por eso las ceremonias por eso la terapia para ya 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 o sea bájala bájalo acá bájalo acá y que sientes como te sientes ay me siento mal bueno que es ese mal como puedes sanar esa parte de ti está en ti nadie te lo va a dar nunca tal cual bueno Ignacia el podcast que tuvimos hoy anteriormente una actriz al final se fue y dijo al final todo se trata del amor porque va a sacar un libro de amor y así de historias cortas y al final todo se trata del amor y yo me quedé pensando un poco no es como que di vueltas pero ahora te escucho y se me vino lo que me dijo y los ojos porque es verdad y no no da amor a una relación no da amor a la familia pero creo que lo que estamos hablando un poquito ahora es como esa idea que no sé como que no hay no está la moral en el caso de que está bien y que está mal cuando vos sentís lo que está bien y lo que está mal y que no estás desconectado no le va a hacer mal a alguien más pero el problema es que estamos lastimadísimos estamos lastimadísimos pues sí el amor también es una palabra que tiene mucho peso ¿no? exacto como demasiada carga sí entonces pues yo digo que es presencia sobre todo se trata de presencia me gusta más y gratitud me gusta más o sea sí amor porque pero es demasiado peso entonces es como hablar de Dios o sea son temas como muy ay tanta carga que hay pero la presencia ¿qué es esto? estar aquí ahora escuchándote sin estar pensando ¿qué voy a hacer cuando salga de aquí? o ¿qué hice el otro día? estoy aquí escuchándote estamos generando algo que ni te pertenece a ti ni me pertenece a mí y al mismo tiempo es de ambos y no es de ninguno es la conexión humana bueno es mío es mi podcast bueno sí es tu podcast no había aprendido nada no esto es mío todo esto es mío estamos a la alfombra yo ¿te gustan los alfombres? me encanta la alfombra amo el peluchito por ejemplo eso digo ay qué rico o sea que qué pequeñísimo momento de disfrute solamente estar aquí descalza tocando este peluchín está bueno y la gratitud la gratitud porque pues buscamos que está mal en nuestra vida cuando hay tantas bendiciones la gratitud de tener ¿no? de despertar de que tus ojos todavía ven de que puedes pensar hablar moverte estás sano sobre todo ahora más que nunca sí 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 la salud que tu gente esté bien que tus queridos estén sanos tienes trabajo tienes techo ¿qué más quieres de la vida? tienes energía vital para vivir lo que sea que quieras vivir nada más es pues eso salir de los condicionamientos tal cual y hay algo con la divinidad no voy a pedir perdón por esto a veces siento que estoy hablando se está yendo todo lo voy a decir a ver hay algo hace poco escuché una charla también de un tipo que decía fíjense que ustedes cada vez que tienen que agradecer por algo o que un equipo de fútbol sale campeón hacen un gol hay una cosa de la divinidad de mirar para arriba que es instintivo claro cuando el hombre gana la guerra de todas esas películas y las imágenes que vemos dice esos instintivos es por algo claro hay una energía que está rigiendo y la importancia del agradecimiento en ese sentido para estar alineado dice si ustedes empiezan a hacer eso en su vida lo que su vida puede empezar a cambiar es enormemente y es verdad entonces a veces me acuerdo a veces veo un lindo atardecer y veo una terraza ahí en casa veo un atardecer y nada más es a veces junto las manos a veces no junto nada a veces no hago nada pero a veces como para adentro gracias que hermoso lo que estoy viendo a veces te despertar y decir mierda un día más un día menos también puede ser pero por eso lo voy a aprovechar no sé y de que empiezas a caer de risa empezar a tener esa disposición y es verdad hay algo que responde afuera de la misma manera de la misma manera o sea de verdad que si conforme uno va sanando recordando quien es verdaderamente la esencia la esencia de la divinidad que existe dentro de todos nosotros la conciencia la vida responde en resonancia a eso y tu vida se vuelve más bella más amable más pacífica los caminos se abren porque ya te sales de la jaula mental y lo interesante es que nunca para este proceso no se acaba y creo que está claro pero en ningún punto hablo de la perfección de que me desperté o que tengo mal sí de pronto todos queremos de que ya despertame y decir ya ya estuvo ya estuvo yo sí que tengo una arrogancia terrible un ego terrible sí la tenemos y dices ay ojalá ya estuviera iluminado como Ram Dass y ya o sea yo creo que hasta Ram Dass ha tenido sus pésimos días sí sí lo cuenta en la lectura de hecho o sea todos tenemos nuestras cosas pero sí podemos hacer de este mundo un lugar más bello más amable respetar más a la naturaleza sobre todo que es lo que más falta nos hace ahorita sí también porque pues es nuestra mamá nada más por eso estamos todos como niños perdidos en el súper estamos muy lejos de nuestra madre y de nuestro corazón entonces así que mucho cemento bueno sobre todo en la ciudad ¿no? o sea esto es así de loco es que digo ¿por qué me siento tan ansiosa? ah tal vez porque hay 800 millones de cables de señales de celulares 400 kilómetros de asfalto un metro este o sea hay un millón de cosas sucediendo o sea en todas las dimensiones porque cuando estás en una experiencia psicodélica en un campo sutil y ves todas las las afectaciones de los campos energéticos dices ah con razón estoy así de que viendo qué más me pido en el Uber Eats sí sí y nada más te vas a la playa o te vas al desierto o te vas al bosque y dices ay nada más tengo que ver el mar ¿no? ¿cómo tratas de hacerlo? ¿tratas de irte a los fines de semana? sí todo lo que puedo ahorita estoy pensando de comprar un terreno en algún lugar ¿tepos? pues algo que no esté tan lejos de la ciudad pero bueno no sé igual y no o sea en una de esas también hay que soltar el tengo que estar en la ciudad igual y no tengo que estar en la ciudad ¿no? pero sí estoy viendo como ya hacia mediano plazo tener una casa en la naturaleza empezar mi comuna y vámonos Osho ¿me llevas? puede ser voy a hacer casting me encanta me encanta porque no me dijo que sí puede ser casting no me dijo que sí me dijo puede ser eso me encanta la sinceridad sí tu podcast el viaje porque ya estamos cerrando no te quiero detener no sé cuánto sé que estamos una hora y media llevamos una hora veinticinco ya ¿estás cómoda? súper diez minutos más estamos sí cien por ciento gracias el podcast el viaje ¿por qué empezaste el podcast? ¿qué te da el podcast? aprendes muchísimo sí muchísimo sí es hermoso es el proyecto más cercano a mi corazón se te nota hoy por hoy cuando uno escucha tu podcast se ve sí sí pues me ha dado o sea lo inicié porque ya tenía muchas ganas de hacerlo como que llevaba ya pensándolo alrededor de un año sí con mi productor ruso que en su momento él tenía un podcast sobre legalización de cannabis ok entonces fui un par de veces a su podcast congeniamos súper chido y me dijo cuando quieras hacer algo aquí estoy ¿no? entonces ya como que pues ahí seguía con el estando haciendo ¿no? mis cosas pero también esta necesidad como de explorar una nueva narrativa porque pues también o sea ya todo el mundo sabe que soy comediante llevo diez años siendo comediante la gente espera que yo haga comedia de pronto fue como quiero hacer algo súper vulnerable o sea quiero hacer algo que no tenga nada que ver con eso que no sea también puede ser como un poco pesada la imposición de tienes que hacer reír sí o sí ¿no? entonces nada justo había terminado con un novio que quería muchísimo y estaba así de que ay cuánto sufrir ay Dios mío ¿cuándo va a acabar el sufrimiento? ¿cuándo te duró? ¿te acordabas? más o menos un año ¿el sufrimiento cuánto me duró? a ver estuve con él tres meses y yo creo que sí le sufrí como un año o sea sí es que cada quien tiene sus procesos luego es que ya tienes que superar no no tienes que superar nada cada quien tiene sus tiempos y sus procesos y entonces estaba ahí así de que no y era justo catorce de febrero y dije hoy grabo el primero quiero ver ese ¿cuál título es? el viaje de Alexis de Anda ok es mi viaje ok ok ese no lo vi ¿tiene el número uno? el número uno ok sí es el primerito y entonces estaba toda triste así de que catorce de febrero recién cortado o sea me había cortado dos semanas antes estaba así de que hasta mi voz dice que hola gracias por escuchar el podcast toda triste y fue el primero que hice y fue contar mi historia y así desde ese lugar vulnerable ¿no? empecé y ahorita vamos en el ciento y pico wow ¿qué? ¿dos años? ¿o cuántas? dos años pues sí dos años y medio ajá ¿y sale uno cada semana sí o sí? sale uno de la semana sí o sí ha sido lo más disciplinado que he hecho en mi vida lo más persistente nunca había tenido tanta constancia en un proyecto lo amo he aprendido tanto se ha aprendido de mis reflexiones obviamente que me gusta mucho a veces solo sentarme y como también sirve ¿no? sacar las ideas y hasta como que pasa una cosa de pronto muy mágica que en el momento que lo sacas algo en tu vida cambia y como que ay se liberan unas tensiones y te da claridad y así sí y también escuchar las historias de las personas o sea escuchar al otro hablar sobre sus momentos difíciles sobre pérdidas muertes enfermedad ¿no? momentos y momentos increíbles y triunfos y éxitos y lo que los hace lo que les la pasión ¿no? la pasión lo que los hace hacer lo que hacen perspectivas sobre todo entender perspectivas hay una ampliación eso es lo más enriquecedor como que la se amplía ahí todo la mente decir claro es que no todo el mundo se relaciona como yo no todo el mundo tiene el mismo pasado no piensan igual que yo tal cual vos sabés que hay una charla hay un nombre con lo que libró era este que nombraba París Francia París en los años 20 y de aquí es normal el nombre con nombre de los artistas en el sentido del café que ibas a un café y capaz que te encontrabas a no sé quién y todos eran artistas de diferentes rubros no sé qué y vos sabés que en un punto eso es como mi fantasía también quizá totalmente subconsciente con el podcast porque no es que en mi vida me siento a hablar así son charlas profundas y de procesos la verdad que no o sea sí pero no con gente tan diversa es la mejor excusa en ese sentido totalmente es hermoso es hermoso ahora pero para vos yo que nunca lo hice el tema de estás vos sola a veces en el podcast media hora frente a la cámara hablando vos escribís lo que vas a hablar ese día hay un tema en tu cabeza te sentás y lo grabás ¿cómo haces? nunca lo escribo a veces he leído cosas que tenía o sea yo llevo un diario en el que todos los días o casi todos los días escribo entonces a veces tomo pedazos de ese escrito y lo repito en el podcast generalmente es algún tema que traiga en la cabeza en esos momentos o sea van cambiando ahorita por ejemplo con toda la situación que está pasando en general en el mundo como lo estamos percibiendo a través de las redes sociales porque más allá de lo que esté pasando es como lo percibimos siento que quiero hablar de la paz ¿no? o sea de la paz de como pues la paz colectiva solo puede venir de la paz individual entonces como he alcanzado yo lo que reconozco como paz y ese es el tema que traigo ahorita pero no sé depende o sea a veces me llega un tema o llevo un par de semanas pensándolo y lo hago y solo sentarme y y hay un punto en el que ya es solo ¿cómo se llama? la corriente de la conciencia ¿no? pasando a través de ti o sea es como una especie de canalización de porque mucha gente me dice es que yo estaba pensando lo mismo y tú lo dijiste pues sí ¿por qué? porque está ahí o sea no me pertenece esto no es nada me pertenece nada todo esto es nuestro es la nube de la conciencia es como este el colectivo y entonces pasa a través de ciertas personas que tenemos un don para la palabra y pues por suerte eso llega al corazón de la gente y los ayuda mucho pero pues nada más así sí como un canal sos digamos en el sentido como la creación es un descubrimiento más que nada lo bajás no es estar pensando ay ¿qué voy a decir? y entonces ¿qué? y voy a poner mis puntos no pues a veces sí necesito más claridad si estoy hablando como de un libro o de alguna cosa pero si no pues nada más o sea ahí está solo estoy estoy permitiendo que pase a través de mí usar la palabra de la forma más puntual y clara y bella que pueda para que ayude al otro y pues hasta el momento me siento muy afortunada de que así sea sí nos negamos ¿cómo estás en redes? ¿cómo te puedo encontrar la gente? como arroba Alexis de onda ok así me pueden encontrar ¿te excita algo en el futuro que vos veas ahora que te mueras nada de hacer algún proyecto propio tenés un montón pero de seguir algo o que tal cosa no sé que explote tal cosa que explota todo lo que haces pero por algo en particular o algo otra cosa pues estoy escribiendo un guión para un ahorita para un cortometraje con una amiga mía cineasta que pues igual me interesa mucho como empezar a explorar esas narrativas de ficción ¿no? como cambiar un poquito el trip estoy ¿cómo? perdón en el sentido lo del guión para un corto ¿cómo lo haces en el proceso? porque es otra cosa es ficción la estructura bueno o sea mi amiga que sí es cineasta y estudió en el CCC y tiene ya como que toda la experiencia detrás ella sobre todo se especifica en documental mucho pero tiene todas las herramientas pues nos juntamos y ya escribimos como que de pronto no hay que pensarle tanto ¿sabes? sí, sí, sí o sea de pronto solo hay que juntarse y decir a ver ¿de qué quieres hablar tú? ¿de qué quiero hablar yo? pues empecemos a escribir y vamos viendo cómo sale y ahí va saliendo muy bien y al final como que confiar que van cada vez creciendo más y no va refinando el tejido fino de las cosas para que queden chidas sí por otro lado quiero hacer un show en vivo que no sea específicamente stand-up sino que sea esta cosa con muchos matices o sea que sea como un viaje psicodélico sin tener que meterte en nada en el que pueda tocar como puntos momentos muy profundos y muy vulnerables y momentos en los que la gente incluso contacte con ese lugar desde las lágrimas y otros de comedia y como que quiero hacer algo así más experimental sí sí, algo muy vulnerable muy como en presencia entonces suena como un capítulo del viaje de tu podcast pero como con audiencia como el viaje en vivo ajá como hacer como una especie de experiencia con el viaje en vivo pero que también tenga visuales o sea quiero que sea algo ya mucho más fino en cuanto a la estética yo toco los cuencos tibetanos entonces también que en algún momento hay una experiencia como de sonido con los cuencos entonces a ver cómo va cayendo esa idea pero ahí la traigo y ¿qué más? pues mi mi familia y mi comuna eres una genia la verdad qué hermosa sorpresa no no la verdad igualmente de verdad te digo es como no no sabía igual cuando vi un poco de vos muchas gracias gracias por invitarme gracias si ha estado súper súper rica esta plática y un placer conocerte también qué lindo ahora sí para cerrar hay algo que no te pregunté algo que quisieras ¿no? ¿estamos bien? hay algo yo siempre le digo a la gente acá de que vos ya tenés tu propia canal y todo eso pero acá viste se puede insultar se puede mandar un saludo se puede yo siempre le digo este hijo de este o algo que no te pregunté que ahora se te viene a la mente ¿sabes qué? hoy o no o estamos bien pues nada más lo último que me gustaría decir es que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices gracias i Gracias por ver el video.